Yo sé que tú y yo, yo sé que tú y yo no somos uno de ellos. Nosotros no rehusamos a esta pregunta, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú eres un hijo de Dios? ¿Verdad que sí? Qué bonito es cuando le servimos a ese Dios maravilloso. Bueno, me encanta hacerle esta pregunta y yo sé que tú vas a responder porque eres una persona especial, de verdad. No sé por qué muchos, muchos le huyen a esta pregunta. ¿Aceptas a Jesucristo como tu salvador? Tú lo aceptas, yo lo acepté. Dime, ¿tú qué decides? Qué maravilloso es tener a Jesús acá muy adentro de nuestros corazones y servirle. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno es decir, Señor, yo soy tuyo. En los comentarios, Señor, yo soy tuyo porque tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo del Señor.